Así es, información de último minuto. Feliz tarde para todo el pueblo venezolano. De inmediato, a la ocasión del presidente de la República, Nicolás Maduro Morso. Escuchamos. Buenas tardes, Venezuela. Saludo a toda nuestra patria este miércoles 15 de abril de este año 2020. Hoy tenemos jornada de la misión Venezuela Bella. Un saludo a todos los brigadistas, a todo el poder popular, a todos los vecinos, vecinas, a todos los trabajadores y trabajadoras de la misión Venezuela Bella. Juntos, todo es posible. Activados a nivel nacional, guardando todas las medidas de seguridad sanitaria. Venezuela sí se puede, con disciplina, voluntad, mucha conciencia. Venezuela está demostrando que sí se puede, con mucha conciencia, con mucha voluntad. Yo le voy a pedir permiso para poner a un lado el tapabocas. Sobre el tapabocas ha habido un debate. Yo lo veo en la televisión mundial. En Alemania. Están tomando unas decisiones, yo creo que apresuradas. Y hoy debatían sobre si era obligatorio o no el uso del tapabocas. Debate. En España, en Francia, en Italia, Trump, en Estados Unidos. Que si va el tapabocas, que si es obligatorio, que si no es obligatorio el tapabocas. Creo que es un debate insulso. Es un debate injustificado. Porque sin lugar a dudas, el tapabocas, en términos prácticos, prácticos, pudiéramos decir hasta pragmáticos. El tapabocas es un protector natural. Protege a todos. Evita la emisión de las partículas. Es lo primero, el tapabocas. Un tapabocas, mientras uno habla, te controla más la emisión de partículas. De saliva, de respiración. Y evita... Inclusive manteniendo la distancia social, evita las partículas. La gente que usa lentes está más protegida. Porque además, los lentes le protegen los ojos. ¿No? Si usted sale a la calle y no usa lentes, pero tiene sus lentes bien pavos. De esos de paviar, que utiliza escalona. Se pone sus lentes y está más protegido, como los camarógrafos aquí. El camarógrafo está bien protegido. Tiene tremendos tapabocas azules, el camarógrafo, mira. Todos los camarógrafos. Tiene tremendos tapabocas azules. Dirige la cámara. Tiene sus lentes. Está bien protegido. Así que, el tapabocas en Venezuela, sí es obligatorio. Para salir a la calle. Para montarse en un autobús, en un carrito por puesto. Para montarse en un taxi. Para montarse en el metro, en el ferrocarril. Claro que es obligatorio. Y lo vamos a usar por mucho tiempo. Lo vamos a usar por mucho tiempo. Y nuestro pueblo tiene conciencia. El debate en esos países es cuántos tapabocas. Que el tapabocas tanque. Nosotros resolvimos ese debate con el poder popular y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque se puso todo el poder popular a construir tapabocas. Solidarios. En la comunidad. En los consejos comunales. El conglomerado textil. La clase obrera. La industria textil. Los empresarios textiles. Ayer vi un reportaje que hizo Boris Castellano. Muy bueno. En la intendencia del ejército. Y vi al comandante general del ejército, Rodríguez Cabello, haciendo tapabocas. ¿Para quién? Para el pueblo. La mitad para el pueblo, la mitad para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para los hospitales. Tapabocas, tapabocas. La familia, la abuela, la abuelita, la madre. Se pusieron a hacer tapabocas. Silita en la casa. Con la máquina de coser que le regalé hace 15 años. 15 años le regalé una máquina de coser a Silia. Ella me ha hecho camisa. Esta camisa me la hizo ella. Hace como un año, ¿verdad, Silia? Silia. Fina, fina. Silia se puso en la casa. Hizo tapabocas para todo. Tapabocas para acá. Tapabocas para allá. Hoy los dejamos lavando. Los lavamos y los pusimos al sol. ¿Eh? Y me pusieron este tapabocas más profesional. ¿Qué vamos a discutir eso? No es la primera vez. Hace 100 años cuando hubo la gripe española. También la gente inventó su tapabocas. Ahora quieren un debate. Realmente, donde se pierde tiempo. Digo, ¿por qué los gobernantes de Europa y Estados Unidos pierden tanto tiempo en debates e insulzos en vez de tomar decisiones para proteger a su pueblo? En vez de tomar decisiones para proteger a los pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? Toman decisiones tardías. ¿Por qué ahora, además de las decisiones tardías, quieren otra vez lanzar a la gente a las calles? ¿Que Alemania va a abrir las escuelas, los liceos y las universidades? Clamo por la salud de los pueblos del mundo. Desde Venezuela decimos, ¡paren! ¡Paren el mundo! ¡Paren, señores gobernantes! Piensen en los pueblos. Piensen en la salud. Porque lo malo que le suceda a Alemania le está sucediendo a América Latina. Porque si Alemania no se cura, va a ser más difícil curar al mundo. Si se cura Alemania, si se cura España, si se cura Estados Unidos, si se cura Colombia, es bueno para la humanidad, es bueno para nosotros. Lo que es bueno para la humanidad es bueno para nosotros. Todo está interconectado en este momento. Todo está interconectado. Quería hacer esta reflexión, empezando, un saludo a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez Gómez, Delcy Eloína, a la jefa de la misión Venezuela Bella, compañera Jacqueline Faria, Benvenuta al vicepresidente de Servicios Públicos, Mayor General Reverol Torres, al ministro general Paredes de Obras Públicas, bueno, a la primera combatiente que está por aquí, a todos, a todos, por aquí nos está visitando, lo votaron de su casa en Maracaibo, Omar Enrique, lo votaron, vino a pedirme, Omar Enrique está clandestino, si va por la calle así, ¿quién sabe usted quién es? Nadie lo reconoce, ¿ah? Omar Enrique, pues, salió de la cuarentena a cumplir algunas tareas laborales y vuelve a su casa, inmediatamente, ¿verdad? Bueno, lleva su tapabocas hecho en casa, junto a los lentes. Bueno, la misión Venezuela Bella, hoy hemos arrancado con fuerza, hoy arranca la misión Venezuela Bella y debemos mantenerla, limpieza, desinfección y embellecimiento, vamos con esas tres consignas, limpieza, 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 desinfección, desinfección, desinfección y embellecer toda nuestra patria, hoy cumplimos 31 días de la cuarentena, heroica, consciente, voluntaria, de altísimo nivel del pueblo de Venezuela. Quiero pedir un aplauso al pueblo de Venezuela en este día 31 de la cuarentena nacional. Si algo nos tocaba vivir o nos faltaba por vivir, hemos vivido de todo, hemos enfrentado de todo y tempranamente el 16 de marzo tomé una decisión audaz a tiempo y avanzamos. Audaz, a tiempo. Cuando el mundo se debatía que si cuarentena no, que si no sé qué cosa, no, no, no. Con el grupo de científicos, expertos, especialistas, con los médicos, médicos, el Consejo Científico Nacional, evaluamos a fondo, hicimos preguntas a fondo, vimos las curvas, vimos las proyecciones, y yo dije, no, hay que parar todo ya. 31 días. Aquí tengo los datos del día de hoy, los voy a dar temprano antes de empezar este acto. Hoy tenemos cuatro nuevos casos, cuatro nuevos casos de transmisión importados y comunitarios. Estamos llegando a 197 casos, 197 casos el día de hoy. cuatro nuevos casos. Dos casos en el estado portuguesa, en los llanos de Venezuela, en el municipio Turén, los dos casos. Turén debe estar haciendo un calor terrible ahorita, ¿verdad? con los calorones que está pegando. Turén, la colonia de Turén, eso es una belleza, Turén. Todo verde, verdecito, bellísimo es Turén, el pueblo de Turén. Allá está el municipio de Turén, sector Canelones. El primero es un hombre de 45 años. Es esposo de una paciente positivo de coronavirus que llegó de Colombia. Vino contagiada de Colombia. Contagió a su esposo. Se tomaron muestras del PCR molecular y dio positivo hoy 15 de abril. Actualmente se encuentra asintomático con tratamiento en el hospital Casal Ramos de Araure. Allá está en Araure, mi saludo. Que Dios lo bendiga. Igualmente, paciente masculino, muchacho de 16 años. Igualmente, ocupación estudiante. Hijo de este paciente positivo de coronavirus. Madre, llegó de Colombia. Padre e hijo. Los tres positivos. 16 años. Un muchacho. Está fuerte. Está asintomático. Tiene tratamiento en el Centro de Desarrollo Integral, de Diagnóstico Integral. Será que escribieron mal. Centro de Diagnóstico Integral Villas de Pilar. Estuvo allí, en el Centro de Diagnóstico Integral. Los centros de Diagnóstico Integral por cientos están en todo el país. Están territorializados. Son clínicas. Populares de Barrio Adentro 2, fundadas por nuestro comandante Chávez. Ahora fue trasladado al hospital Sentinela Casal Ramos de Araure. Mis saludos también. Igualmente tenemos el tercer caso en La Guaira. En La Guaira. 51 años. Un hombre de 51 años. De Carayaca. Allá en la montaña. Atención Carayaca. Atención Carayaca. Es el octavo caso de la empresa de escoltas que le presta servicio a una gran empresa privada. Este es el octavo caso, señora vicepresidenta. La escoltas de 51 años. Dio positivo a prueba rápida el 12 de abril. Lo ingresaron a una clínica privada. Y ha dado positivo a la prueba molecular de reconfirmación del 15 de abril de hoy. Está asintomático. Recibiendo tratamiento. Y se encuentra bien, estable. Mi saludo pues a este compañero trabajador de esta empresa privada. Igualmente el cuarto caso del día de hoy es una mujer de 46 años. Una joven de 46 años. Del estado Táchira. Del municipio García de Evia. En La Fría. Mi saludo a la gente de La Fría. Los conozco muy bien en La Fría. Colón, Coloncito, toda esa zona. Y luego la subida hasta el Santo Cristo de la Grita. Todo eso es bellísimo. Ahí toda esa montaña. A la gente de La Fría. Comerciante ella. Tiene antecedentes de hipertensión arterial. Y de otras enfermedades. Diabetes. Una insuficiencia renal leve. Que atenderla muy bien. Esta muchacha de 46 años realiza viajes frecuentes a Colombia, a Cúcuta. A comprar mercancía. Y allí fue contagiada. En Cúcuta. Presentó algunos síntomas el 8 de marzo. Se le hicieron las pruebas el 14 de marzo. El 14 de abril, perdón. Y dio positivo. Se encuentra ingresada con todas las atenciones en el Centro de Diagnóstico Integral Internacional Simón Bolívar. ¿Por qué se llama Centro de Diagnóstico Integral Internacional Simón Bolívar? Porque es el centro de diagnóstico que Venezuela tiene a disposición de la población colombiana y venezolana. Tenemos 197 casos. ¿Verdad? 111 recuperados. Eso da para un porcentaje de 56% recuperados. Tenemos internados con tratamiento, 30 en Centro de Diagnóstico Integral, 25 en hospitales, 20 en clínicas privadas, lamentablemente, 9 fallecidos y 2 en hoteles. Correcto. Tenemos aquí también toda la trayectoria de casos. En el mes de abril, la trayectoria, 4 casos ayer día 14, 4 casos hoy día 15. Estamos haciendo seguimiento personal de todos los casos, uno por uno. Aquí están, miren, siempre hay que repasar la tabla de los estados. El estado Miranda sigue siendo el estado con más casos, 68 casos. En segundo lugar, Caracas. En tercer lugar, bueno, Caracas tiene 30 casos. En tercer lugar, Aragua con 29. Luego viene La Guaira con 14 casos. Y bueno, luego vienen todos los demás estados. Hemos visto una característica y estamos trabajándola. Los casos que hemos determinado en las últimas semanas son casos focalizados. El caso de la empresa de seguridad y escoltas. El caso de la alcaldía de Maneiro, en Nueva Esparta. El caso de Boconó. Y los casos de familias focalizadas que se contagiaron con viajantes, con personas que viajaron a Colombia. Así que vamos avanzando. Todo esto es muy importante desde el punto de vista estadístico, científico, porque vamos acercándonos al punto que no hemos llegado. De ruptura de las cadenas de transmisión. Es muy importante, de ruptura de las cadenas de transmisión. Aquí yo tengo los datos. A nivel mundial, a esta hora, llevamos 2.073.394 casos. A nivel mundial, 134.007 fallecidos. 508.861. Esto quiere decir un cuarto de recuperados a nivel mundial, vicepresidenta. Cerca del 25%. Cerca del 25% de recuperados a nivel mundial. En Venezuela llevamos, por el tipo de tratamiento, de seguimiento, llevamos el 56% de recuperados. Aquí tienen los países, Estados Unidos. Estados Unidos hoy rompió la cifra de fallecidos. Dice la página mundial de la OMS. Estados Unidos hoy ha llegado a 2.336 fallecidos. Para sumar a esta hora 28.383 fallecidos. El día de hoy se han dado en Estados Unidos 27.413 casos. Para llegar a 641.299. Toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de los Estados Unidos. Que ojalá logren, en las semanas que están por venir, contener la expansión de esta pandemia. Y parar la mortandad de esta crisis humanitaria. Bueno, hay datos sobre distintos países. Y tenemos nosotros que seguir nuestra batalla. Señora vicepresidenta, ¿qué más le podemos aportar? Señora vicepresidenta, de la reunión del día de hoy de la Comisión Presidencial del COVID-19. Por favor. Gracias, presidente. Bueno, hemos estado revisando los protocolos de tratamiento. Como usted bien lo mencionó. Nuestra cifra de recuperados supera la cifra de contagiados activos. Eso es muy importante, porque eso nos permite a nosotros hacer seguimientos sobre la efectividad de los tratamientos que se están aplicando. Al mismo tiempo, como usted ya lo ha referido, hacemos estudios de tratamientos que van apareciendo. Posibilidades de efectividad de tratamientos nuevos. El día de ayer se decidió, tal como usted lo sabe, incorporar a nuestro protocolo de tratamiento los anticoagulantes. De tal manera que seguimos ampliando las posibilidades y vamos viendo la efectividad. Usted lo ha dicho. Todavía no hemos llegado al punto de rompimiento absoluto de la cadena de contagios. Pero ya vemos que los casos tienden a mantener un comportamiento más focalizado y menos circulatorio comunitario. Así que son datos importantes. También, presidente, hicimos revisión de la situación del estado Táchira, donde nosotros hemos recibido a más de 6.000 venezolanos y venezolanas que se están regresando a Venezuela. Huyendo de Colombia, que decirlo, huyendo de la xenofobia, de la miseria, de la expulsión de sus habitaciones, de sus casas, huyendo del racismo, de la oligarquía colombiana. Más de 6.000 hemos recibido, ¿correcto? Sí, más de 6.000 solamente por el estado Táchira. Tenemos más de 1.000 por el estado Zulia. Por Paraguachón. Sí, también empiezan a regresar compatriotas de Brasil. Todos bajo el mismo comportamiento, presidente. Cuando usted pregunta por qué están regresando a Venezuela, a su patria, bueno, por los ataques discriminatorios, por los ataques de xenofobia que hay en estos países, que es una campaña que fue alimentada en sus inicios por la derecha extremista venezolana y por gobiernos de países del cartel de Lima que desencadenaron estas campañas de agresión contra nuestros connacionales. Así que todos están regresando a su patria, presidente, pero también en búsqueda del modelo del socialismo bolivariano, donde la atención a la salud es gratuita, cosa que en estos países, usted bien sabe, que incluso para realizarse una prueba rápida, que en Venezuela es gratuita, en estos países tiene que pagar entre 60 y 80 dólares para aplicar. Eso es increíble. Es una pandemia mundial. La gente tenga que pagar en dólares la prueba del coronavirus. Bueno, que cada quien saque sus propias conclusiones. En Venezuela vamos con humildad y modestia construyendo un sistema público de salud que le dé garantías, protección y asistencia a nuestro pueblo. Y además tengo que resaltar la coordinación perfecta entre el sistema público de salud y las clínicas privadas del país. Les doy las gracias a los accionistas y dueños de las clínicas privadas del país por su sentimiento humano, por su desprendimiento y su cooperación total con el sistema público de salud. Estamos sacando adelante este reto de esta pandemia. Unión total de lo público y lo privado. Les doy las gracias desde el corazón y desde toda Venezuela. Vamos funcionando muy bien. Y así debemos quedar después de esta pandemia en coordinación perfecta, sistema público, sistema privado, coordinando, ayudando, apoyando, prestando servicio. Vámonos entonces en la misión Venezuela Bella. Hoy ha sido un día desde temprano he estado haciendo seguimiento en todas las televisoras, en todas las redes sociales. La gente salió motivada, feliz a respaldar toda la jornada de limpieza, desinfección y embellecimiento desde temprano. Antes de las 10 de la mañana nos había amanecido y ya estaban limpiando, desinfectando. Arrancó la misión Venezuela Bella, esta misión que apenas cumplió un año hace unos días en enero. Todo el país recorriendo avenidas, calles, circulando por aquí, circulando por allá. Necesitamos una Venezuela limpiecita, limpiecita, bella, desinfectada. Necesitamos aprender los nuevos métodos para desinfectar bien las calles. Porque nosotros cuando volvamos a la normalidad, va a ser una normalidad relativa. Y tenemos que cuidarnos al máximo hasta que se consiguen las vacunas. Tengo fe en las vacunas que está preparando la China. Hay buenas noticias del avance en las pruebas de esas vacunas, pero dicen que eso no tardará menos de un año. O sea, será dentro de un año que la humanidad tenga las vacunas. Es lo que dicen los países y la Organización Mundial de la Salud. La poderosa y muy científica Organización Mundial de la Salud. Así que tendremos que aprender a cuidarnos, a entrecuidarnos. Hermanos, solidarios, hermanos, hermanas. Como le gusta decir a Jorge Rodríguez, cada vez que declara, hermanos y hermanas en Dios, en la patria. ¿Verdad, Jorge? Jorge es muy cristiano en eso. Muy cristiano el doctor Jorge Rodríguez Gómez. Bueno, ahí están las imágenes. Juntos, todo es posible. Es el consigno de la misión Venezuela Bella. Limpiar, desinfectar y embellecer. ¿Para qué? Para una vida mejor. Para el vivir viviendo. Para ti. Para ti. Para ti. Para nosotros. Para todos. Vámonos al Estado Lara. Allá en Barquisimeto. Está la gobernadora, la almiranta en jefa. Gobernadora del Estado Lara, Caramentresa Miléndez Rivas. Con el alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes. Y el presidente de la empresa de transporte Transbarca en las calles. Desinfectando, limpiando en el Estado Lara. ¿Estamos listos? Adelante, Barquisimeto. Gracias por el pase, mi comandante presidente. Saludos desde el Estado Lara. Hoy nos encontramos en el plan de desinfección, en todas las paradas de Transbarca y en todos los autobuses que cumplen la ruta de Transbarca para trasladar a nuestro pueblo. A las diferentes actividades priorizadas dentro del Estado. Tenemos rutas de 15, 15 rutas para los trabajadores de la salud. Tenemos 7 rutas para pacientes renales. Y también tenemos 9 rutas para el resto del pueblo que sale a comprar en las mañanas para el beneficio de todas las familias que se encuentran en su casa. Sale una persona a hacer los mercados, a hacer sus compras y se están cumpliendo todas las medidas dentro de los autobuses. Todo el mundo con su tapabocas, el conductor con sus guantes, tapabocas y las medidas de desinfección. Desde que salen de Transbarca y llegan se les cumple con el plan de desinfección. Hasta el momento llevamos 571 operaciones de desinfección en diferentes espacios, en mercados, hospitales, CDI y también en plazas y donde se desplaza nuestro pueblo en las necesidades priorizadas. Me acompaña el alcalde Luis Jonás Reyes del municipio Iribarren que en un trabajo articulado entre gobierno regional y los gobiernos municipales se están cumpliendo a lo largo y ancho del Estado Lara. Adelante Luis Jonás. Gracias, mi aminata. Efectivamente, bueno, incorporados a esta labor que usted ha orientado cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, también es bueno resaltar que nos hemos desplegado a través de nuestro instituto IMAGUAR de aseo urbano para el proceso de recolección de los desechos sólidos. Aproximadamente 372 toneladas de desechos sólidos son recolectados a diario, más de 304 trabajadores y trabajadoras y más de 96 comunidades son atendidas con 30 unidades, tanto de la empresa privada como de la alcaldía del municipio Iribarren, para garantizar la salubridad y garantizar que nuestro municipio se mantenga en óptimas condiciones. Ahora con la incorporación de la Fuerza Armada y de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y además, por supuesto, sumado a estas jornadas de desinfectación que se vienen haciendo. Gracias, Luis Jonás. Tenemos al presidente de Trasbarca que desde que se inició la cuarentena, pues se ha cumplido con todas las medidas para que nuestro pueblo tenga la prevención cuando aborde una unidad de Trasbarca. El presidente de Trasbarca es el coronel Miguel Gallego. Mi comandante presidente, aquí nos encontramos en el estado Lara desde muy temprano cumpliendo las instrucciones de usted de desinfección y de nuestra gobernadora Carmen Meléndez. En el momento de que comienzan las operaciones, todas las unidades son desinfectadas y una vez que termina el recorrido, vuelven a ser desinfectadas para volver a entrar a operaciones. Dentro de cada unidad, nuestros operadores tienen sus tapabocas, sus guantes y se le exige a todos los usuarios que tengan sus tapabocas y, si es posible, también sus guantes. Cumplimos también la medida de seguridad de la separación de cada uno de los usuarios dentro de cada una de las unidades. Así es, mi comandante, aquí la unión cívico-militar fortalecida, 11.250 funcionarios que están trabajando para llevarle seguridad, protección a nuestro pueblo. Muchas gracias, mi comandante. Desde Lara, muchos saludos. Excelente. Los astronautas del coronavirus, ahí estaban. Astronautas de blanco, astronautas de amarillo. Una labor tremenda. Hay mucha conciencia y todo el mundo ha asumido con conciencia la protección. Y tan importante esta misión Venezuela Bella en esta etapa del coronavirus, Jacqueline. En la etapa del coronavirus hay que planificarse mejor para ir a todas estas labores de prevención, limpieza, desinfección y embellecimiento. Todo limpio, desinfectado y bello. Todo. Todo, todo, todo. Fíjense aquí el transporte público, las unidades de autobuses, las calles. Todo, todo, todo. Tenemos que cada vez ser mejores. Hacer más con menos. Hacer mucho con poco. Y hacer las cosas mejor. Cada vez mejores. Todo a Venezuela. Todo lo que hagamos bien será para beneficio colectivo, para beneficio social, para beneficio de todos y de todas. Tenemos que trabajar en esa dirección. Hacer las cosas bien. Atender todos los problemas. Cuando haya un problema muy grave, mucha paciencia, trabajo hasta que se solucione. Pero hacer las cosas bien. Y en esta jornada de la misión Venezuela Bella, vámonos a Catia, en Caracas, Parroquia Sucre. Allá está Erika Faría en una jornada integral de desinfección del mercado municipal de Catia. Mercado histórico. Mercado histórico. Lo que usted quiera conseguir, lo que se le ocurra, que quiere hacer el té de malojillo, vaya al mercado de Catia y va a conseguir el malojillo, el sauco, el toronjil. Todo lo que usted quiera. De los brebajes raros que recomienda Maduro. Pero que son efectivos. Miren, la gente se siente repotenciada. Yo sé de mucha gente que Callaísta hizo su, ¿verdad Silvia? Hicieron su tecito, se lo tomaron y están más fuertes y sanos que nunca. Quien quiera criticar, libre es. Pero la lengua se le va a enredar. Quien se quiera tomar su malojillo, bienvenido. En el mercado de Catia usted consigue lo que sea. Un mercado histórico. Que hay que ponerle atención, Jacqueline, para ponerlo más bonito. Un proyecto de ampliación del mercado de Catia, embellecimiento del mercado de Catia. Ponerlo bello, bello. Allá está la alcaldesa Erika Faría, compañera. Ese mercado de Catia protege a 159 mil familias, más de 600 mil habitantes de la parroquia Sucre. Una sola parroquia que tiene 600 mil habitantes. Náguara. Adelante, alcaldesa. Compañera, Erika Faría. Sí, gracias por el pase, presidente. Un saludo bolivariano, revolucionario. Estamos acá en el casco central de la parroquia Sucre. En el marco de la misión Venezuela Bella, en el plan de limpieza, mantenimiento y desinfección de las áreas comunes de la parroquia Sucre. Como todos nosotros sabemos, esta parroquia tiene cerca de 600 mil habitantes. Y en este casco central, que integra la calle Colombia, la calle Argentina, la calle México, el bulevar de Pérez Bonalde y la avenida Sucre, es donde se desarrolla la mayor cantidad de comercio dentro de esta parroquia. Y donde además nos visitan generalmente personas de otras parroquias de Caracas, del estado La Guaira y del estado Miranda. En el marco del protocolo que se está activando por instrucción suya para cortar la cadena de transmisión del COVID-19. Nosotros tenemos este plan de desinfección en coordinación perfecta con los organismos policiales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Organización Popular de la Parroquia Sucre, el gobierno del distrito capital y la alcaldía del municipio bolivariano Libertadores. Es un esfuerzo que estamos haciendo para sumarnos, como lo hemos hecho desde Venezuela, desde Caracas y acá particularmente en la parroquia Sucre, a todo el protocolo de la cuarentena voluntaria, solidaria, disciplinada, consciente y organizada para proteger la vida de nuestro pueblo. Pero además, la medida de distanciamiento y los protocolos de higiene que se deben establecer, no solo entre las personas, sino en los comercios. Hemos tenido reunión con más de 400 comercios del casco central de la parroquia Sucre y los comerciantes han accedido de manera voluntaria a la activación de estos protocolos en sus comercios, pero además en la comercialización y venta de sus productos barrio adentro para poder generar esta acción que estamos generando el día de hoy acá en el casco histórico de la parroquia Sucre. Así que desde aquí, desde la parroquia Sucre, usted puede ver cómo todos los equipos están desplegados, haciendo el mantenimiento, limpieza y desinfección de las áreas comunes, que ya le informaba a usted y al pueblo en general. Se está poniendo énfasis en la calle Colombia, la calle Argentina, la calle México, el boulevard de Pérez Bonal, de la avenida Sucre y muy importante, el mercado municipal de la parroquia Sucre, que es el espacio, digamos, de concentración del comercio de esta parroquia. Así que nos despedimos, presidente, desde acá, cumpliendo sus orientaciones y trabajando para proteger a nuestro pueblo y para preservar la vida. Excelente, alcaldesa de Caracas, primera mujer que es alcalde de Caracas, Erika Faría, con todo su equipo en las calles. Se dan cuenta que sí se puede, que juntos somos más, que juntos todo es posible, se dan cuenta. Verdaderamente encomiable. Y así por eso les digo, Erika, Jacqueline, Darío Vivas, métanse a fondo en todos los mercados municipales para arreglar cosas, pintar lo que haya que pintar, ir marcando en el piso los puestos de distanciamiento social, porque bueno, esto va para largo. Y cuando volvamos a la normalidad, será vigilada, regulada, relativa. Y necesitamos, bueno, la gente seguirá yendo a supermercados, mercados abastos, mercados municipales, con todas las medidas de seguridad que se ha demostrado. El personal que está en la calle trabajando hoy es un personal que se seleccionó, se protegió y solo ha salido a esta tarea de la misión Venezuela Bella. Después que terminen estas tareas, en los próximos días, vuelve su cuarentena. La cuarentena se mantiene radical, disciplinada, total, absoluta, necesaria, consciente y voluntaria. Vámonos directo a Petare, en el Estado Miranda. En la redoma de Petare, tan querida y conocida por miles todos los días, allá está el gobernador, este joven líder, gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, junto a José Vicente Rangel. Pepe Rangel, alcalde del municipio Sucre. Alcalde de Petare, están junto al general Marcano Tábata, compañero comandante de la Sodi Miranda. Y Agüíctor Churio Andrade, comandante de la Sodi Capital, Unión Cívico Militar Policial. Adelante, Héctor Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Nos encontramos en la redoma de Petare del municipio Sucre. Me acompaña el alcalde José Vicente Rangel, los jefes de la Sodi Capital, la Sodi Miranda, todas las autoridades del gobierno nacional, regional y municipal, trabajando de la mano y el poder popular. Los jefes de calle, de comunidad, de los consejos comunales, de las comunas, de los gobiernos comunitarios, del municipio Sucre, de esta populosa comunidad, acá en la redoma. En la redoma que se ha convertido en un milagro, presidente. Quienes gobernaban antes no pudieron con esta redoma, eran cerros de basura. Hoy es un espacio de encuentro de la comunidad, lleno de colores, lleno de alegría, lleno de actividades lúdicas para nuestros niños y para nuestras niñas. Y estamos acá, presidente, porque estamos iniciando otro proceso de desinfección. Ya son más de 2.200 espacios que hemos desinfectado entre Poder Popular, Alcaldía, Gobernación y Gobierno Nacional. Están desplegados más de 12.000 funcionarios, médicos, bomberos, protección civil, policía, guardias nacionales, todo el equipo de trabajo de la revolución bolivariana trabajando de la mano, desinfectando espacio por espacio, priorizando los espacios de salud, los espacios públicos, donde hay una gran movilidad de personas, a pesar de que estamos haciendo un gran esfuerzo con la cuarentena, más de un 95% de la población. Y queremos agradecerle al Poder Popular, a las familias de Miranda, por el respeto absoluto. Sin embargo, hay espacios como este de la redoma de petares, presidente, donde se concentra la movilidad de la gente para hacer sus compras. Eso lo hemos venido ordenando en horarios determinados, trabajando con todo el sector comercial, distanciando los espacios y las medidas de prevención. Y luego de las actividades de compra, de abastecimiento, pues inmediatamente un proceso de desinfección a todas las calles, a todos los locales. Este proceso de desinfección también lo estamos haciendo en los hogares, en las comunidades, en los espacios de salud, en los espacios de transporte público, el metro, el tren, el Transmiranda. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo por la cuarentena, por la desinfección y también desplegados, presidente, en el casa por casa, en el despistaje. Haciendo las pruebas rápidas, haciendo todo el tipo de despistaje a través del carnet de la patria. Este es un gran esfuerzo que se está haciendo. Yo quiero darle la palabra al Pepe, a José Vicente, alcalde de este inmenso municipio de Zucre. Mi gobernador, nada más me quiere agregar que la fortaleza de la revolución se ve plasmada aquí, donde está nuestro poder popular, donde están nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas policiales. Usted como gobernador del estado Miranda, el municipio y usted, presidente, el gobierno nacional. Esta es la fortaleza de la revolución y con esta fortaleza de la revolución es que estamos combatiendo y derrotando al COVID-19. Bueno, presidente, desde la redoma de Petare, desde el municipio de Zucre, le damos un abrazo y nuestro compromiso de seguir trabajando y superar, juntas y juntos, esta pandemia. Saludo al compañero Héctor Rodríguez, a Pepe, a todos los líderes militares, policiales, a todo el poder popular de Petare, del municipio de Zucre, de todo el estado Miranda y de todo el país, a los consejos comunales, activados, a las unidades populares de defensa integral, activadas, más de 4.100.000 milicianos y milicianas, a los comités locales de abastecimiento y producción, los milagrosos CLAP, los famosos CLAP, jefes y jefas de calle, jefes y jefas de comunidad, hombres y mujeres de carne y hueso. Miles, miles de líderes y lideresas, de activistas, de hombres y mujeres de Dios, de verdaderos hijos e hijas del Señor Jesús, de Jesucristo, en misión cristiana diaria de solidaridad, de apoyo, de asistencia, de atención a la gente, de darle a la gente su soporte, su apoyo permanente. Y ahora estas jornadas especiales, que van articulando, fíjense ustedes, todos los miércoles vamos a tener jornadas especiales de la misión Venezuela Bella. Mientras tanto, por ejemplo, en la Gran Caracas, vamos a activar 20 fuerzas de tareas especiales, de juntos todo es posible, para estar en todas las plazas, áreas públicas, de toda la Gran Caracas, aquí donde vivimos, más de 6 millones de venezolanos y venezolanas. Vamos a activarnos con fuerza. Todos los miércoles, yo diría de 6 a 6, como dice la canción, de 6 a 6, de 6 de la mañana, a 6 de la tarde, todos los miércoles, jornada intensiva, súper especial, de limpieza, desinfección y embellecimiento, de ciudades, pueblos, comunidades, de nuestra amada Venezuela. Vámonos directo a Maracaibo, sector de la Curva de Molina, parroquia Venancio Pulgar, allá está el gobernador, este líder joven, pujante, del Estado Zulia, gobernador Omar Prieto, junto al otro líder joven, alcalde de Maracaibo, Willy Casanova. Adelante compañero. Chávez vive. La patria sigue. Saludos camarada presidente, estamos desde la ciudad de Maracaibo, Maracaibo, Estado Zulia, acompañado y acompañando al camarada, alcalde Willy Casanova, en este plan de desinfección, que usted ha ordenado, que se realice todos los días miércoles, para que nosotros le demos la garantía, a los zulianos, a las zulianas, de poder seguir defendiéndonos, del coronavirus, que ha estado, bueno, haciendo desastre a nivel mundial, y que nosotros, gracias a su decisión, hemos logrado contener. En el Zulia seguimos avanzando en este aspecto, camarada presidente, y en los 21 municipios del Estado Zulia, hoy estamos haciendo este proceso de desinfección, en 30 espacios diferentes. Hemos abordado mercados, paradas de autobuses, instituciones públicas del Estado, donde sostén todo lo que es la plataforma de los servicios públicos. De manera que este espacio, este espacio que se llama la Curro de Molina, el camarada alcalde, Willy Casanova, le va a explicar, va a expresarle, lo que ha sido el trabajo organizado, de toda la comunidad, de todos los comerciantes, para que hoy podamos, con este proyecto hermoso de Venezuela Bella, entregarle a los marabinos, entregarle a los zulianos, espacios rescatados como este. Así que nosotros cumpliendo la tarea, camarada presidente, iniciamos en el Zulia, el plan de desinfección, y quiero dejar con ustedes, al camarada alcalde, Willy Casanova. Sí, presidente, saludarle, saludar a toda Venezuela. Como ha dicho el gobernador, estamos en el sector La Curva de Molina, un espacio completamente recuperado, por la misión Venezuela Bella, que es para Maracaibo, lo que es para Caracas, la redoma de Petar. Es el espacio, en el que se encuentran, las comunidades del oeste de Maracaibo, más de un millón de familias, que viven en este entorno, y que bueno, pasan por aquí, para conectarse con la ciudad formal. Esto era, históricamente un caos, más de 40 años anarquizada, llena de economía informal, llena de cualquier tipo de situaciones, y gracias al trabajo conjunto, en primer lugar, de usted, como presidente y comandante, de la misión Venezuela Bella, de nuestro gobernador, de toda la corporación, de infraestructura del Estado, y por supuesto, del trabajo de la alcaldía bolivariana de Maracaibo, se ha rehabilitado completamente. Estamos hablando del rescate, de la intersección, de la semaforización, del asfaltado, de todo el espacio, del reordenamiento, de más de 18 paradas de transporte público, de la construcción de esta plaza, que se llama Curva de Molina, de la instalación de parques infantiles, es decir, de una rehabilitación completa, de esta estructura, que le va a servir, para el desarrollo, del oeste de Maracaibo, y bueno, presidente, aprovecho, para también, cuando ya superemos, el tema de la cuarentena, que usted venga, a dar la inauguración formal, a esta obra, que arrancó, para nosotros, el primero de enero, y desde este espacio, bueno, decidimos darle, el arranque, y el reforzamiento, al plan de desinfección, y también de limpieza, de la ciudad, de Maracaibo, de la ciudad de San Francisco, del eje metropolitano, del estado de sur, le pongo al gobernador, para que bueno, culmine la transmisión. Sí, presidente, estamos hablando, de un equipo, que componen, 404 maquinarias, con un total, de 1432 camaradas, que están desplegados, en esta ciudad hermosa, de Maracaibo, y se van a rescatar, como se han rescatado, más de 200 espacios, y se van a desinfectar, muchos espacios más, hospitales, CDI, de manera, presidente, que cumpliendo las órdenes, de la lucha contra el coronavirus, le damos inicio, a este plan de desinfección, que será todos los miércoles, y el Zulia, va a cumplir. Chávez vive, la patria sigue. Bueno, un saludo al Zulia, a Maracaibo, sigamos, bien coordinados, activados, comunicación permanente, gobernador, comunicación permanente, alcalde, articulación, con los vecinos, las vecinas, con todo el poder popular, coordinación perfecta, con la red, y la SODI, la JADE, con la milicia nacional, bolivariana, coordinación perfecta, con la policía nacional, bolivariana, con todo, pues, coordinación perfecta, fíjense ustedes, aquí tengo un punto de cuenta, que quiero, firmar, vamos a firmarlo, por aquí, punto de cuenta, me solicitan, la aprobación, del plan general, de activación, y transferencia, de competencias, al poder popular, para el mantenimiento, de ciudades, barrios, y espacios comunitarios, y de infraestructura social, a través, de el despliegue, sería organización, de 500 nuevas, brigadas comunales, de trabajo, y producción, las BRICOC, en el marco, de la misión, Venezuela Bella, aquí están, ya tenemos activadas, mil BRICOC, a nivel nacional, yo quisiera, que el ministro, compañero, general Paredes, le explique, a toda la población, que es una BRICOC, cuánta gente la conforma, qué equipos tienen, cuáles son las misiones, que cumplen, por favor, general Paredes. Bueno, muy buena, tarde, mi comandante en jefe, efectivamente, una, cumpliendo sus instrucciones, de incorporar, una fuerza de trabajo, muy importante, proveniente del poder popular, pues, ha nacido, de parte suya, esta idea extraordinaria, y qué mejor momento, para incorporar, 500, brigadas, comunales, de trabajo, y producción, construcción. ¿Quiénes son ellas? Bueno, conformadas, por, compatriotas, camaradas, del poder popular, liderizadas, en un 99%, por una mujer, eso es muy importante, porque, donde está la mujer, es un, éxito total, asimismo, están integradas, por nueve personas, adicionales, o sea, para un total, de diez personas, de las cuales, cuatro, tienen un oficio técnico, que pueden ser, jardineros, plomeros, electricistas. Cada brigada, está conformada, por diez, trabajadores, y trabajadoras. Sí, señor. La mayoría, liderada por mujeres. Por mujeres, sí, señor. O sea, que, ahorita estamos formando, 500 brigadas, son, cinco mil, trabajadores, y trabajadoras, que entran, en una brigada, comunal, de trabajo, y producción, abricot. Sí, señor. ¿Qué hace un abricot, y dónde lo hace? Bueno, lo hace, en el territorio, donde ellos, fueron seleccionados. Del consejo comunal, o los consejos comunales, donde fueron seleccionados. Sí, señor. Y de las comunas, sí, señor. Y de las comunas. De las comunas. Asimismo, ellos tienen, en ese espacio territorial, una serie de, instalaciones, de infraestructura social, escuelas, canchas deportivas, bases de misiones, iglesias. O sea, son brigadas, que tienen que estar pendientes, del mantenimiento, reparación, arreglo, de esas infraestructuras. Sí, señor. Correcto. Asimismo, ellos tienen, actividades especiales. Las ordinarias, son todas estas, que tienen que realizar, en sus comunidades. Pero también, hay unas que son, extraordinarias, como estas, que vamos a cumplir ahorita, para la neutralización, y el combate, del coronavirus. Asimismo, también tienen, algunas instrucciones especiales, que se deriven, de planes nacionales. Y asimismo, ellas se despliegan, en el territorio, a través de, de los consejos comunales, a través de los protectorados, y gobernadores, y gobernadoras, para realizar esas tareas. Es importante, señalar, en esta parte, mi comandante en jefe, que el equipamiento, que usted aprobó, y que se le está enviando, ahorita a sus estados, tiene dos aristas, muy importantes. porque el equipamiento, viene para cumplir, la misión, para cumplir, la misión, pero también, el equipamiento, es para la protección, de el trabajador, o la trabajadora. Ahí están los equipos, fíjate, aquí los tenemos, ahí están los equipos, los podemos ir mostrando, las botas, todos los elementos, protectores, los guantes, ahora los elementos, protectores, para el COVID, y todos los equipos, para poder entrarle, con fuerza, a la reparación, de la infraestructura, de la comunidad. Sí señor, usted nos hizo énfasis, en mi comandante en jefe, de que el trabajador, o la trabajadora, fuera muy bien protegido, a cumplir esa misión. Para eso, en ese equipamiento, van guantes especiales, mascarillas, unas botas, bueno, que multiuso, guantes de carnaza, tapabocas, y otro tipo de equipamiento, para la protección, del trabajador y trabajadora, y otro equipamiento especial, para cumplir la función, específica. Correcto, vamos a proceder, de manera inmediata, a aprobar, este punto de cuenta. Se somete, a la consideración, del ciudadano presidente, constitucional, de la República Bolivariana, de Venezuela, Nicolás Maduro, la aprobación, de plan general, de activación, y despliegue, y transferencia, de competencias, al poder popular, para el mantenimiento, de ciudades, de infraestructura social, a través de las brigadas comunales, de trabajo y producción, BRICOC, en el marco, de la misión, Venezuela Villa, el cual será ejecutado, por el ministerio, del poder popular, de obras públicas, y la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor. En segundo lugar, la solicitud, de recursos, para el pago, de la mano, de obra activar, de las 500 brigadas, decididas, el día de hoy, ha aprobado, todos estos recursos, ha aprobado, para activar, estas 500 brigadas, comunales, de trabajo y producción, BRICOC, vamos entonces, comunidades, a seguir, trabajando, a profesionalizar, especializar, el trabajo, cúmplase, bueno, vamos a continuar, con los pases, vámonos a Baruta, el municipio, más golpeado, por el COVID-19, ahí tenemos, un plan especial, de limpieza, déficit de infección, y envejecimiento, en el municipio, Baruta, Estado Miranda, vamos a dar el pase, al viceministro, Randy Rodríguez, él se encuentra, acompañado, del general, de división, Helio Estrada, Paredes, comandante, de la policía, nacional, bolivariana, del concejal, Carmelo Meléndez, y de, la ciudadana, Irais Moya, jefa, de la comunidad, de Colinas, de Bellomonte, adelante, por favor, mi comandante jefe, aquí, desde el propio despliegue, en la parroquia, nuestra señora, del Rosario, una de las tres, que estamos atendiendo, las minas de Baruta, y el cafetal, en el propio corazón, del municipio, Baruta, desplegados, aquí con, el jefe de calle, vecino, de la comunidad, de la avenida Chama, de Bellomonte, donde nos daban, las apreciaciones, uno de los lugares, donde, se determinó, un caso positivo, de COVID, y que aquí, el sistema nacional, de riesgo, esta fuerza de tarea, empeñada, haciendo la desinfección, me acompaña, el señor, Carmelo Meléndez, y la autora, de ahí, quienes nos van a explicar, la jefe de calle, y la comunidad, la percepción, de este dispositivo, de desinfección. Bueno, señor presidente, estamos muy agradecidos, y unidos, en esta lucha, contra el Combi 19, estamos, el pueblo está organizado, y está tomando las medidas, aquí, en Colinas de Bellomonte, se respetan, los, las medidas, de distanciamiento, y se respeta, la cuarentena, que se está dando, sabemos, lo difícil, que ha sido, pero nosotros, estamos en batalla, contra el Combi 19, y que gracias a usted, y a sus políticas sociales, que ejemplo, para América, y para el planeta tierra, estamos en esta lucha, contra esta pandemia, y vamos a seguir adelante, agradecemos, todos estos servicios, que este gobierno, que es el gobierno del pueblo, le está mandando, para, para luchar, contra el Combi 19, muchas gracias presidente, aquí dejo, a la jefe de la comunidad, doctora Idaí Moya. Aquí nos encontramos, cumpliendo el mandato, de nuestro presidente, de la República, Nicolás Maduro Moro, en Colinas de Bellomonte, y cumpliendo, con todas, las directrices, para, cumplir, los planes, de inspección, y seguridad, de la comunidad, de Colinas de Bellomonte, aquí mismo, en esta calle, se ha tenido, en todo el frente, como ustedes, aquí en esta quinta, que está al frente, un caso, el cual, ya ha sido aislado, y está estudiado, y aislado, y por lo tanto, es una de las calles principales, en esta calle Chama, la que se está desinfectando, de entrada, pues, entonces, nos sentimos, pues, muy contentos, nosotros, los vecinos, y todos los integrantes, de este servicio, que nos está, suministrando, pues, nuestro, nuestro gobernador, y nuestro presidente, de la República. Bueno, mi comandante, aquí seguimos, en victoria, en batalla, y seguimos trabajando, para atender esta pandemia, de acuerdo a su lineamiento, y con el favor de Dios, venceremos. Con el favor de Dios, venceremos, así es. Saludo a todos los vecinos, de Baruta, de Bellomonte, y bueno, a los vecinos y vecinas, de todo el país, unidos, en cuarentena, haciendo lo que hay que hacer. Lo hicimos a tiempo, de manera audaz, dimos, dos pasos adelante, luego, toda América Latina, América entera, hasta Estados Unidos, declaró la cuarentena, pero la declararon, quince días, treinta días después, tarde, cuarenta días tarde, ahora algunos, hablan, de adelantarse, y suspenderla, y nosotros decimos, desde Venezuela, es un error, hay que mantenerla, por la salud de la familia, porque parece, a algunos gobernantes, no le importa a la familia, lo que le importa es esto, esto, porque vienen de eso, de nadar en riqueza, de cuidar sus negocios, y no piensan en el bien común, no piensan en la salud, no piensan en la familia, es momento de radicalizar, y además de lograr, la ruptura de las cadenas de transmisión, y poder declarar, en su momento, con las pruebas en las manos, con el apoyo nacional, hemos controlado la pandemia, para pasar a ver, los escenarios, de normalización, de la vida, eso lo discutiremos, ya más adelante, cuáles son los escenarios, es la comisión científica, que está trabajando, escenario 1, 2, 3, cómo sería la normalización, normalización, y avanzar, la encuesta, sobre el año escolar, ha avanzado, tiene más de 6 millones, de personas, que han participado, y más del 90%, de los padres, madres, o representantes, están de acuerdo, que el año escolar, 2019, 2020, se culmine, de manera online, que no se vuelva, a las aulas de clase, un mandato muy fuerte, que lo estamos sopesando, para ver, cuál es la decisión, más correcta, y sin lugar a duda, para este año, así que Venezuela, habla con voz propia, piensa con mente propia, y lo primero, que pensamos, en el interés general, en el interés colectivo, en el bien común, pensamos en la familia, pensamos en la salud, es lo fundamental, ahora, vámonos directo, al Táchira, yo quiero escuchar, a Freddy Bernal, protector del estado Táchira, allá se encuentra, con Mervi Maldonado, merideño, jefe nacional, del movimiento, Somos Venezuela, que está en la frontera, dando una batalla, tremenda, tremenda en la frontera, hemos recibido, más de 6 mil, venezolanos y venezolanas, que han llegado, huyendo, despavoridos de Colombia, los hemos atendido, con amor, les hemos dado, todo, 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 en medio de dificultades, quiero agradecer, a todas las personas, que han regresado, su disciplina, su apoyo, su paciencia, su conciencia, ya hemos decidido, que 2 mil de ellos, a los cuales, se le han hecho las pruebas, regresen a sus estados, a partir, de mañana en la mañana, los vamos a llevar, directo a sus estados, a los distintos estados, en los estados, los va a recibir, la unión cívico militar, el gobernador, y el jefe militar, de la zona, y allí, van a entrar, en una cuarentena, relativa, y después, se le van a volver, a hacer, exámenes, a todos estos 2 mil, que vuelven a su casa, y luego, más adelante, en los próximos días, volverán, 2 mil más, y así, hasta que ya, aliviemos, el municipio, Ureña, municipio, Simón Bolívar, o sea, quiere decir, San Antonio del Táchira, Ureña, rubio, que han recibido, una gran presión, bueno, y han guapiado, pues, allí, con fuerza, vamos a darle el pase, a Freddy Bernal, este día, de la misión, Venezuela Bella, don Freddy Bernal, adelante. Saludos, presidente, nos encontramos aquí, en el puente internacional, Simón Bolívar, una de las entradas, a Venezuela, por nuestro estado Táchira, se encuentra conmigo, el compatriota, Meryl Mandonado, jefe de misiones, y grandes misiones, del gobierno, revolucionario, el mayor pacheco, de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y una compatriota, beneficiaria, de este sector, compatriota, presidente, estamos aquí, cumpliendo su orden, desplegado, en la misión, Venezuela Bella, y en esta oportunidad, enfrentando el coronavirus, con la jornada, de desinfección, integral, de toda esta zona, del puente Simón Bolívar, por donde ya han pasado, más de seis mil compatriotas, que están ubicados, y atendidos, en los puestos, de atención, Mervin. Así es, saludo presidente, aquí estamos, desde este puente internacional, Simón Bolívar, donde están ingresando, nuestros hermanos venezolanos, que vienen de otras latitudes, y que en el medio, de la pandemia, son recibidos, en su casa, en su patria, como usted lo ha orientado, este proceso, de desinfección, que permite garantizar, también, todos los controles, necesarios, aquí están las misiones, como usted lo ha instruido, trabajando, la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la misión Venezuela Bella, por un lado, estamos combatiendo, el coronavirus, con todas las medidas, de protección, con todos los controles, necesarios, para nuestros con nacionales, que regresan, seis mil cuatrocientos, cuarenta y seis, que ya han ingresado, y que aquí seguimos, con todo el equipo, de trabajo, y por otro lado, bueno, trabajando y produciendo, embelleciendo, estos espacios, presidente, cuente usted, con los misioneros, y las misioneras de la patria. Como tal, presidente, ahora una beneficiaria, aquí, de este sector, con Petrota. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Monasterios, muy agradecida, con el servicio, que nos van a prestar el apoyo, aquí a la entrada, del puente internacional, Simón Bolívar, gracias por su colaboración, presidente. Bueno, presidente, así que, tenemos desplegadas, en los veintiuno municipios, las BRICOP, y ha llegado el equipamiento, de las brigadas, de producción y trabajo, las cuales van a contribuir, junto con el resto de las misiones, a mantener el envejecimiento de la ciudad, la tranquilidad, la paz, y la derrota del coronavirus. Desde aquí, desde el puente internacional, estamos venciendo. Excelente, un aplauso, vale, para Freddy Bernal, para Mervyn Maldonado, para todos los jefes militares, del Táchira, de esta zona, y de la región Los Andes, han hecho una labor tremenda, que verle la cara a recibir, seis mil, compatriotas, que están regresando, despavoridos, huyendo, porque uno se dice, bueno, si Colombia es tan chévere, ¿por qué no se quedaron allá? Pequeña reflexión, humilde, yo no he visto a ningún colombiano, de los seis millones, que viven en Venezuela, regresándose a Colombia, en este momento, y menos a pie, ustedes lo han visto, en el Zulia, Omar Enrique, en Caracas, en Carabobo, algún colombiano, que me escucha, quiere regresarse a pie, a su casa, o quiere regresarse a Colombia, son seis millones, que viven en Venezuela, seis millones, no estamos hablando, de dos, de tres, seis millones, de colombianos, que viven en Venezuela, y de allá, están regresando, por miles, tres mujeres, embarazadas, regresaron a pie, desde Bogotá, eso solo nos recuerda, la proeza, del páramo de Pizba, que hizo nuestro libertador, donde una mujer embarazada, ya llegando a Boyacá, parió, pasó el páramo de Pizba, Yaquelín, embarazada, a puntico de parir, a puntico de romper fuentes, les recomiendo, a los que tengan Netflix, que son muchos, en Venezuela, ¿verdad?, que vean la serie, Bolívar, se las recomiendo, especialmente, Sil y yo, ya la vimos, la vamos a volver a ver, ¿verdad Silita?, vamos a volver a ver, la serie Bolívar, ayer, les recomiendo, a los que tengan Netflix, en tableta, en computadora, en el televisor, se la pidan a un pana, a un amigo que la tenga, se la preste, la clave, vean Bolívar, pero ayer vimos, tú no lo has visto, Jorge, te lo recomiendo, que veas, una miniserie, llamada, Así nos ven, Anótelo, Así nos ven, ¿tú la viste, Delcy?, Así nos ven, un caso de la vida real, en Nueva York, véanla, para que la vean, el racismo, Así nos ven, tienes que verlo, Mara Enrique, ¿tú ya la viste?, la recomiendo, Así nos ven, miniserie, que está en Netflix, espero que no la quiten, porque Maduro la recomendó, porque se han visto casos, cosas que yo digo, y, están tan locos, locos, los locos, los locos, están tan locos, y desesperados, que cualquier cosa que uno dice, ellos se mueven, y se vuelven locos, y se escriben por los grupos de WhatsApp, hay que eliminar la serie, hay que eliminar tal cosa, les recomiendo Bolívar, en estos días de cuarentena, les recomiendo, la miniserie, Así nos ven, y recomiendo, muy especialmente, Casa de Papel, cuarta temporada, muy buena, Casa de Papel, la vimos, el fin de semana, Sil y yo, me gustaría conocer, a los actores, a las actrices, de Casa de Papel, son como familia de uno, buenísimo, y ese canto de Abelachao, 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 Chao, Chao, bueno, esos son estragos, de la cuarentena, daños colaterales, de la cuarentena, bueno, estamos llegando al final, de esta jornada, de la misión Venezuela Bella, yo le agradezco a Venezuela, fíjense ustedes este dato, al 15 de abril, Venezuela, ya ha realizado, 250 mil, 123 pruebas, vamos rumbo, a un millón de pruebas, señora vicepresidenta, tienen que cumplir, la orden que di, tenemos que conseguir, por lo menos, 10 millones de test, para Venezuela, con la ayuda, de la organización, mundial de la salud, con la ayuda, de la organización, panamericana de la salud, con la ayuda, de la república, popular china, con la ayuda, de Rusia, con la ayuda, de Irán, con la ayuda, de Cuba, esa es la meta, de mediano plazo, tenemos que llegar, a un millón, de pruebas, ahora, en esta jornada, llevamos 250 mil, pero, tenemos que llegar, a 10 millones, de pruebas, para cumplir, el protocolo, completo, de la misión, de la organización, mundial de la salud, y proteger, a nuestro pueblo, yo ya sueño, con el día, de volver a la normalidad, pero eso sí, seguros, con certeza, volver, en confianza, volver, de verdad, verdad, con todos, los protocolos, de seguridad, de protección, Venezuela, ha demostrado, más disciplina, más desarrollo, más capacidad, que todos esos países, que se dicen desarrollados, y lo hemos demostrado, los venezolanos, y las venezolanas, como un todo, esto no es un logro, del gobierno, es un logro, de la sociedad venezolana, hemos demostrado, esa capacidad, de la familia venezolana, a la autoconciencia, a la autodisciplina, al autocontrol, eso ha dejado, asombrado, a propios, a extraños, a amigos, y enemigas, y aquí estamos, Venezuela, aquí estamos, de pie, debemos seguir cumpliendo, debemos seguir avanzando, cuarentena, 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 y si queda más tiempo, cuarentena, y más cuarentena, reencuentro familiar, valores, de la solidaridad, el amor, conexión con Dios, hora, ocho de la noche, cadena de oración, unidos a Dios, bendecidos, por nuestro Dios, seguir avanzando, Venezuela, misión Venezuela, bella, juntos, todo es posible, buenas tardes a Venezuela, que viva nuestra patria amada, que viva la cuarentena de Venezuela, gracias, muchas gracias, hasta luego. Así es, esta interesante, jornada de trabajo, a través del plan de desinfección, que ha arrancado este miércoles, 15 de abril, y se va a extender, hasta todo lo que dura esta cuarentena, todos los miércoles, plan de desinfección, para llegar a cada rincón, de Venezuela, reportado el jefe de estado, cuatro nuevos casos, Venezuela llega a 197, de los cuales 111, ya están recuperados, lo que significa, un 56%, que si se compara con la media mundial, que es 25%, Venezuela está muy por encima, ha realizado más de 250 mil pruebas, y también ha recomendado, conseguir al menos 2 millones más, con los aliados en el mundo, para ir a la desinfección, al despistaje, y dar ejemplo al mundo entero, del acompañamiento al pueblo, y todo esto de manera gratuita, y se prevé recibir, a más de 15 mil venezolanos, que vienen huyendo de la xenofobia, desde países suramericanos, y todos estarán en cuarentena, y recibirán gratuitamente, las pruebas del despistaje, así avanza, este gran control, y la prevención, de la peor pandemia, en más de 120 años de historia, cualquier otro hecho noticioso, se los contamos por esta, la mejor pantalla, la de venezolana, de televisión, feliz noche para todos.